Así que bueno, pues vamos a comenzar con este tutorial. Por favor, ve por tus pinceles para que pues lo vayamos haciendo juntos paso a paso. Fíjate que el día de hoy vamos a hacer una catrina de zempasúchil. Entonces voy a utilizar un pegamento y mira, voy a estar pegando la ceja porque pues nos toca cubrirlo un poquito. Entonces yo lo hago de esta manera, mira. Voy a utilizar este corrector blanco de la marca Maximus Color. Fíjate que voy a empezar a marcar y delimitar lo que van a ser los ojos y lo voy a hacer muy pegado a la ceja. Voy a utilizar una acuarela para todo el rostro en tono blanco. Pero también la vamos a sellar con un poco de polvo. Entonces mira, primero lo aplicamos así. Y después con una esponjita la voy compactando muy bien. Voy a utilizar un polvo translúcido. De hecho siempre utilizo uno de cobertura alta. Y voy a sellar muy bien todo esto. Estoy utilizando una sombra naranja para ir haciendo un poco de contornos. Estoy marcando ya los ojos de la Catrina. Estoy utilizando una acuarela igual en tono negro. Y con el mismo Jumbo de Maximus, mira. Estoy rellenando la parte de adentro. Y mira, ya que estamos así, ahora vamos a utilizar una sombra amarilla. Y la vamos a poner en medio. Voy a hacer la degradación de los colores. Estoy haciendo algunos pétalos. Voy a aplicarme un poco de pegamento. Para ponerme tantito glitter. Para darle ese toque como brillo sin. Voy a empezar a hacer una flor de Cempasúchil. Entonces mira. No son nada uniformes entonces. Ahí estamos marcando con el amarillo. Voy a tomar ahora una pintura roja. Y voy a empezar a marcar así. Mira, estoy haciendo algunas de las hojitas. Vamos con la nariz. Voy a utilizar mi pincel. Acomodando para que me quede bien fino. Voy a bajar tantito la luz. Para que aparecen los colores. Porque estamos haciendo los dientes. Entonces nada más estoy recargando mi pincel. Aplicarnos unos pestañones postizos. Pero fíjate que antes voy a utilizar este rímel de Maximus Color. Este es el naranja. Y voy a aplicar en las pestañas. Porque necesito una buena base. Para que las pestañas no se caigan. Entonces vamos a aplicarlas. Esas literal son arañas. Ya me cambié el vestido. Porque mira. Tengo uno muy parecido a los colores que traigo. Ahora voy a probarme los pupilentes. Porque estoy entre dos tonos. Y no sé cuál le vaya mejor al look. Pero. Vamos a probarlos juntos. A ver cuál nos gusta más. Este es uno. Y este que tengo acá. Es el otro. Que siento que se le vería mejor. El segundo que me voy a poner. Porque es más naranja. Sí, yo creo que me voy a inclinar por este de acá. Pues mira. Este sería nuestro resultado final. Al final me quedé con los pupilentes claros. Para que hicieran match con la peluca. Me hice esta corona de flores. Bien rápida. Con flores de papel que venden en la papelería. Son de Cempasúchil. Y me puse un vestidito naranja. Y así se vería, mira. Y bueno, pues. Ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este tutorial. Por favor, en los comentarios platícame qué tal te pareció. Si te gustó. Si lo recrearías. Y no te olvides que tenemos muchísimas redes sociales. Entonces me puedes encontrar como Makeup by Denise. Si este tipo de videos y contenido te gusta. Suscríbete al canal y activa mis notificaciones. Te veo prontito. Adiós.